Recibamos por favor con un afectuoso aplauso a la ingeniera Cecilia Párez. Buenas tardes estudiantes, chicos, chicas, profesores, colegas, amigos. Hoy les he venido a presentar mi propuesta para el desarrollado académico de esta institución. Una propuesta basada en seis ejes. Planificación académica, gestión estudiantil, calidad académica institucional, gestión de la vinculación, la gestión científica y de investigación y la planificación curricular. Estas seis áreas van a estar enlazadas a través de tres metas fundamentales. Estructurar una oferta académica de posgrado, de pre- y posgrado, de excelencia. Diseñar el nuevo entorno institucional de la ESPOL. Y vincular de manera constante e eficiente a la ESPOL mediante sus diversos gestamentos. Ustedes los estudiantes, nosotros los profesores y el personal administrativo. Junto con los graduados y la sociedad general. Esto a través de tres valores importantes. Calidad, pertinencia y excelencia. Bueno, dentro de la planificación académica. ¿Para qué planificar? ¿Para qué tener esta área? Bueno, para brindar un marco propicio. Para que las actividades de docencia, investigación, gestión y vinculación se ejecuten de manera coordinada. Vamos a trabajar en una planificación anual, donde se priorice la eficiencia y la eficacia. Vamos a impulsar las tecnologías en la formación, las redes sociales, la renovación tecnológica de la institución. Obviamente, esto no lo podemos hacer sin tener el recurso humano talentoso como son los profesores. Estamos frente a algunos retos. El reto del refuerzo generacional, como lo mencionaba el ingeniero Medina. El reto de profesores que se van para hacer sus doctorados. Y debemos de planificar adecuadamente. Impulsaremos la plataforma virtual del profesor investigador. Necesitamos conocernos. Necesitamos saber qué hacemos. Conversaba con el doctor Río Frío hace poco. Y entre nosotros no nos conocemos. Es importante saber qué hacemos, qué tenemos y cómo lo podemos hacer de manera eficiente y eficaz. Impulsaremos la movilidad del profesorado también. Trabajaremos con profesores invitados dentro del marco de la ley. Ahora tenemos profesores invitados, pasionales y también honorarios. Adicionalmente, estoy convencida de que toda institución de educación superior no se trata solo de la capacitación de ustedes, los estudiantes y de nosotros, los profesores. Sino también del personal administrativo. Todos, además de cumplir con la ley, necesitamos capacitarnos constantemente. Porque todos somos la escuela. No solamente unos son más importantes que otros, sino también todos. Y vamos a impulsar de manera institucional un programa de capacitación para todos los servidores de la SPOL en cada una de las áreas de manera pertinente. Dentro de la gestión estudiantil, donde se enmarcan todas las actividades y los servicios para ustedes, los y las estudiantes, encuentran un ambiente proficio para su formación integral. Tenemos que revisar la metodología de ingresos. Nosotros ya no manejamos el ingreso a las instituciones. Como institución pública, estamos enmarcados dentro del Sistema Nacional de Visión. Y justamente sobre eso vamos a tener que revisar qué es lo que estamos haciendo en el área de nivelación de nuestros educados. Tendremos que hacer un sistema de exigimiento estudiantil para saber cómo lo han desarrollado, qué vino, cuál es su historia antes de que ingresen a la SPOL. Y qué hacer con esa historia, qué hacer con esa información y guardar toda la información pertinente a medida que van ustedes avanzando en la SPOL. Tenemos que revisar el sexo estudiantil. Nosotros no somos estáticos. Esto cambia. Entonces tenemos que revisar toda la información pertinente que nos va a ayudar a una planificación más eficiente. El sistema de carnet inteligente, como mencionaba en muchas clases, que es hora de tener un carnet que no solo sirva para tener una foto, que es hora de tener un carnet que nos permita subirnos al transporte, que nos permita ir a comer, que nos permita acceder a bibliotecas con libros virtuales, con revistas de investigación científica. Impulsaremos también las ayudantías académicas de investigación y de gestión. Todas las ayudantías deberán ser hechas a base a méritos. Sin embargo, tenemos que impulsar que estos estudiantes, estos ayudantes, no sean un ayudante por cinco años o los seis años que estén aquí. Si un ayudante quiere reforzar y quiere seguir el camino de la docencia, deberemos llevarlo por un camino a través de las ayudantías de investigación. Porque es ahí donde vamos a potenciar todas las características que tiene el estudiante para así encaminarnos hasta que sean nuestros próximos profesores. Las consejerías académicas es un proyecto que yo llevo muy cercano a mí porque fue una propuesta que le hicimos desde la facultad cuando fui subdecano. Es una propuesta, es una apuesta hacia la cercanía, hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros. Es una apuesta para conocer de primera mano cuáles son sus problemas, para solucionarlos de manera inmediata. Es una apuesta para descentralizar y llevar a cabo las actividades académicas con corresponsabilidad. El vicerector es uno, el secretario técnico académico es uno, pero los consejeros académicos serán muchos y ellos, junto con ustedes, podrán llevar mejor de la mano el manejo académico, los que sí conocen verdaderamente de cada una de las formaciones integrales, cada una de sus carreras. El computador virtual para cada estudiante. Desde que ingresamos a la institución necesitamos tener nuestro espacio virtual, la nube donde vamos a tener toda la capacidad de información de sus clases, todos sus deberes, todas las tareas, todo el contenido que nos va a ayudar a desarrollarse de manera integral. Otra de las propuestas que tenemos nosotros es llevar a una formación integral, pasar de lo teórico a lo práctico. ¿Cómo hacerlo? Fomentar proyectos donde ustedes hagan las apuestas sobre ustedes, con actividades para ustedes. La empresa Humedit fue uno de los proyectos que empezamos cuando subió el subecanato. Una empresa que llegaba a proyectos a la industria y que se presentaban los estudiantes ante gerentes de multinacionales y llevaban soluciones prácticas. Y la propuesta es que la industria entienda que ustedes son capaces, que ustedes son inteligentes, que ustedes son innovadores y que aún como estudiantes pueden llevar propuestas que solucionen sus problemas. Entonces desde ahí vamos a impulsar las pacientías, los clubes, también el voluntariado es muy importante. El problema de las prácticas vacacionales es un problema serio. La industria no quiere dar prácticas vacacionales porque ahora la ley manda a que se lo paguen, que se arrafillen y que se le den algunas, inclusive que tengan derecho a utilidades. Por eso hemos tenido una resistencia grande al tema de las pacientías. Trabajaremos, nos acercaremos a la industria y ellos a nosotros, pero también impulsaremos las prácticas profesionales o las pacientías a través de actividades en casa, a través de actividades en la escuela. Dentro de la planificación curricular, pues obviamente hay que contar con una oferta académica de calidad y pertinencia. Efectivamente, lo mencionaban, a final de año vamos a tener un nuevo régimen académico. Un nuevo régimen académico que nos va a dar las reglas para la educación de grado, posgrado y educación continua. Un régimen académico que va a pedirnos que bajemos el número de créditos de clase. Pero más allá de pedirnos, ya es necesario hacerlo. No podemos nosotros pedirles a ustedes que estén en promedio 28 horas de clase a la semana citados. Eso, adicionalmente de los problemas de transporte. La hora y media que les toma de ingreso, la hora y media que les toma de salida. ¿A qué hora hacen sus actividades? Seis materias en promedio, con proyectos, con tareas, con deberes, con lecciones, con exámenes. ¿A qué hora almuerzan? Cuando no se tiene una planificación adecuada, cuando los horarios están uno atrás de otro. ¿A qué hora hacen deportes? Lo cual también es importante para una formación integral. ¿A qué hora trabajan en los clubes? ¿A qué hora parrean? ¿A qué hora hacen todo lo que tienen que hacer que es importante en la vida estudiantil? Para esto proponemos carreras acotadas. El régimen académico efectivamente va a bajar el número de créditos. Pero va a valorar todo lo adicional que hacemos como estudiantes. Entonces, la propuesta es cuatro años y medio. La carrera durará cuatro años y medio. Con propuestas de graduación a través de materias donde se agrupe el perfil de cada una de las carreras. O el que quiera hacer un proyecto de investigación también se logrará. Pero se logrará desde la planificación académica. No podemos seguir con los índices de graduación como estamos. No podemos permitir que la industria siga aprovechándose de nuestros egresados. El título de egresado no existe, señores. Eso se va a acabar porque todos cuando terminen su mayo, al siguiente día, van a ser capaces de recibir su título. ¿Por qué la formación integral? Porque la industria lo que quiere, el sector público lo que quiere es un líder. Es un profesional que sea capaz de trabajar en equipo. Es un profesional que tenga habilidades de liderazgo, de trabajar, de solucionar, de ser práctico. Entonces, vamos a trabajar en estas habilidades blandas en el currículo cuando hagamos la revisión curricular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Proponemos comités consultivos en cada una de las carreras. Comités consultivos donde vamos a trabajar con el sector público, privado, ustedes los estudiantes, nosotros los profesores. Y vamos a revisar qué es lo que se está haciendo bien en cada carrera. Pero sobre todo, qué es lo que estamos haciendo mal. Para poder corregir los errores, para poder mejorar, para que ustedes sean, no una otra opción, sino que sea la única opción. El Politécnico o la Politécnica sea la única opción de trabajo para el sector público, para el sector privado. También, lo cual es súper importante, tendremos reglas claras en cuanto a transición. Efectivamente, habrá una revisión curricular donde el estudiante tendrá garantizado que no se le va a afectar. Aquí estamos acostumbrados a hacer revisiones curriculares y de repente el estudiante se toca con que ¡Oh! Sorpresa, tengo que tomar dos materias más. ¡Oh! Sorpresa, tengo que tomar cuatro materias más. Desde el subdecanato, cuando hicimos la revisión curricular de las carreras, nunca se predilugó a ningún estudiante. Siempre fue el estudiante el centro de la apuesta de nosotros para no ser perjudicado y que no se le alargue nunca. En ninguna condición se le regó a ningún estudiante la carrera. Y eso lo vamos a velar en estas reglas de transición. Bueno, la gestión científica de investigación. Esta área estructurada es la docencia y investigación, facilitando el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación de manera coordinada. No podemos, en los recursos limitados que tenemos, dividirlos en todas partes. Trabajaremos en las problemáticas más sensibles que tiene el Ecuador, alineadas a las propuestas que tiene el gobierno en el plan nacional del Wemini. No podemos desconocer que en este momento el que está dando mayores fondos es el gobierno. Y mal podríamos nosotros proponer líneas de investigación que no estén alineadas al plan nacional del Wemini. Así lo haremos y vamos a planificar la investigación para poder desarrollar un área. No se necesita solo tener PHDs. No se necesita solo tener profesores. Hay que pensar en programas. Hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo. No hacemos nada como el PHD si no tienen laboratorios. No hacemos nada como el PHD si no tienen revistas indexadas o bases de datos para poder consultar. No hacemos nada como el PHD que no tengan estudiantes con los que puedan trabajar. Así se desarrolla un área. Pensando de manera integral, completa. Impulsaremos también el trabajo, el apoyo del investigador a través del apoyo financiero y administrativo. No podemos tener mil proyectos con mil asistentes financieros, con mil personas que nos lleven el trabajo. Impulsaremos la investigación de la institución de manera coordinada. En este momento tenemos un PHD que impulsa el trabajo en consultorías. Pues ya es hora de darle la importancia a la investigación que se merece y lo vamos a hacer de manera ordenada y organizada. Finalmente, el tema de calidad institucional. Señores, los temas importantes son estos. El próximo año cada carrera tendrá que ser acreditada. En la acreditación de la carrera o del programa de progrado van a valer dos cosas. La primera, lo que hacemos como institución. Los laboratorios que tenemos, las bases de datos que tenemos, los profesores con los que contamos. Pero también una segunda parte, un 50%, lo que ustedes, los estudiantes de último año, tienen como conocimiento. Es así que si esto no se pasa en dos años seguidos, la carrera se cierra por 10 años. Tenemos que preocuparnos por lo que estamos haciendo. Porque no podemos permitir que la institución, el SPOL, se cierre ninguna carrera y así va a ser. La acreditación internacional, efectivamente, impulsaremos esto. No porque nosotros ya lo llevamos adelante. Hace poco el presidente dijo, Todas las instituciones de educación superior públicas categoría A entrarán en la acreditación internacional. Nosotros llevamos ya cinco años en eso. Estamos a las puertas de una visita donde nos va a dar un diagnóstico de cómo estamos. Tenemos que dar el ejemplo, como siempre lo hemos dado, porque el SPOL siempre ha estado tres pasos adelante a la vanguardia del desarrollo. Potenciaremos el sistema bibliotecario a través de libros electrónicos, a través de bases de datos. Tenemos que cambiar el concepto de... Lo importante es, no es necesariamente el medio, es el contenido. Tenemos que tener contenidos en la biblioteca que sean pertinentes, que nos sirvan, que se usen, que sean importantes para su desarrollo. En la gestión de la vinculación, finalmente, impulsaremos la movilidad estudiantil, que creo que es muy importante. Máster Landívar, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, todas las carreras tienen un programa como usted lo ha propuesto. Se lo haremos llegar para que usted sea. Impulsaremos la inclusión de los estudiantes en cada uno de los proyectos. Nuevamente, pasar de lo teórico a lo práctico, que ustedes se envuelvan en lo que nosotros hacemos. Los convenios interinstitucionales son para más allá de tenerlos en una oficina o en una página web de la Oficina de Relaciones Externas. Tenemos que utilizar todos los recursos, tenemos redes, tenemos amigos, tenemos colegas, pero debemos de dar los mecanismos claros para poder avanzar en esto. Finalmente, en la Planificación General de Comunicación Académica, todas las unidades tendrán la autonomía para informar qué es lo que hacen, pero tendremos que velar para que haya el contenido mínimo y la información necesaria para poder gestionar una SPOL del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. A continuación, daremos inicio a la doble de preguntas. Ingeniero, un estudiante pregunta, ¿por qué decidió ser candidata a vicerectora de SPOL y no a rectora? Bueno, a pesar que mucha gente me lo pidió, yo creo en esta vida que las cosas tienen que ganárselas con el trabajo de uno. Mi papá, cuando comencé a estudiar, me llevó a trabajar en su empresa, en una empresa de ingeniero mecánico de hacer mantenimiento en buques. Y él comenzó haciéndome sonar, y él comenzó haciéndome barrer. Y me decía, mi hijita, tú tienes que entender el valor de las actividades cotidianas para después llegar a gerenciar y saber qué es lo que... hacer el mejor trabajo que tú puedes hacer. Esos son los valores que mi familia me inculcó, y esos son los valores que el SPOL me inculcó. Yo creo que esta institución, sin desmerecer el cargo de rector, lo más importante es lo académico. Lo académico es la vida de la institución, sino ¿qué hacemos aquí, señores? Tenemos que preocuparnos por la vida académica y hacer de las demás actividades girar en torno a la actividad académica. Es por eso que me lancé primero en la vice-rectorada, porque para poder administrar algo, uno tiene que llevarlo y hacerlo bien. Gracias. Gracias, Camila. En el estudiante de la FEA, hay ciertas facultades en donde el acceso a los laboratorios no está disponible para todos los estudiantes. ¿Cómo garantizar ese acceso? Hay ciertas facultades en donde el acceso a los laboratorios... No está este... Hay que ver qué está pasando. Todos los laboratorios de institución es para todas las carreras de institución. Yo creo que debemos dejar de pensar en que somos unos aquí y otros allá. No somos institutos, no somos facultades. Todos somos ESPOL. Los laboratorios son para todos. Las salas de computación son para todos. Los equipos son para todos. Dejémonos de esta división tonta, que lo único que causa es desperdicio de recursos. Lo único que causa es separación. Y es orden de pensar. Por eso les digo, estamos a la puerta de algo súper importante. Acreditarnos nuevamente, ver si realmente estamos en categoría A. Ya no podemos estar pensando que este es mi laboratorio o este es su laboratorio. Los laboratorios son para todos. Y así será desde el exerrectorado académico. ¿Cuál es su posición con respecto al sistema ISO 9001-2008 que tenemos? Bueno, yo creo que el sistema ISO 9001 es un sistema de calidad y a eso es su trabajo. Es un sistema que nos organizó cuando lo implementamos. Es un sistema que nos costó. Pero no es un sistema que nos está llevándose a la excelencia. Cuando yo inicié, yo les puse tres valores. Calidad, pertenencia y excelencia. La calidad es cumplir con las metas y cumplir con los indicadores. Nosotros tenemos que ir hacia la excelencia. Nosotros tenemos que ir hacia ser los mejores. Por ustedes, por nosotros, por sus hijos, por mis hijos. Por eso lo estamos haciendo. Porque el ESPOL del futuro es el ESPOL de los próximos 50 años. Y así lo vamos a impulsar desde el exerrectorado académico. Gracias, señora. Yo creo que el estudiante pide su justicia. ¿Tiene algo que agregar respecto a las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que le expulgo? Bueno, algo que agregar no... No lo dejo. Concuerdo con mis anteriores participantes, mis distinguidos, mis distinguidas competencias. En realidad, sí, nosotros como fortaleza es que somos la escuela. Como debilidad es que tenemos que caminar más a prisa. Nos hemos quedado, nos hemos preocupado por realmente ver el tema del refuerzo generacional, los profesores que se van, los profesores que ingresan. Sí tenemos regulaciones, tenemos regulaciones complicadas, pero en realidad la oportunidad está ahí. Bueno, la oportunidad es que somos el mejor talento humano, la oportunidad es que somos el mejor recurso humano. Tanto ustedes como estudiantes, nosotros como profesores y el personal administrativo hacemos el ESPOL. Si todos caminamos hacia un mismo lugar, si todos caminamos hacia adelante, si todos vemos el futuro del ESPOL en las propuestas que estamos llegando, vamos a ser la mejor institución, no solamente del país, sino de América Latina. Siendo usted la única mujer candidata, ¿por qué intentarlo? Justamente por eso. Y ahora que las mujeres miremos, ¿o no? ¿Sí? Siendo la institución su mayoría de hombres. Pues, nosotras las mujeres tenemos que llegar para poder nuestro top, para poder desarrollar todas nuestras habilidades y hacer de esa institución la mejor institución del país y de la región. Y eso lo vamos a hacer con la equidad de género, eso lo vamos a hacer teniendo un balance, vamos a hacer potenciando a la mujer, porque la politécnica, la mujer politécnica, es tan o mucho más capaz que el hombre politécnico. Muchas gracias. ¡Bravo! Agradecemos a la vicepresidenta a su participación. En menos de cinco minutos. Gracias.